Música Primera vez tenemos una operación continua de helicópteros en esta área tan remota. Con esta tecnología, la cual ya puede estar muy cerca de los otros países del mundo. Esta torre es de cuántos metros? Esta torre es de 106 metros. ¿306 y a hoy cuántos llevan y sábado? Vamos, cerramos hoy 70 metros. ¿Cuáles son 36 más o menos? ¿En cuánto tiempo los...? Pues si con el tiempo, que toca jugar con el tiempo, estamos dando la altura en cuatro días. Con la llegada interna ya podemos nosotros, desde nuestra casa, mostrar la información. Con esta tecnología, la cual ya puede estar muy cerca de los otros países del mundo. Música En cada extremo de Colombia, los esfuerzos continúan para lograr que, en el 2018, Colombia esté 100% conectada. Música 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 Música